Hola amigos, Dios les bendiga, llevándoles un video más. Bueno, en este momento he venido acá a visitar a mi esposo. Le dije que le quería grabar un video, aprovechando que su patrón no está, ¿verdad? Y que él está solo ahorita. Entonces, les quería enseñar el trabajo que él hace, a qué se dedica él, ¿verdad? Mi esposo. Y bueno, estos son los panes que él ha hecho en esta obra, ¿verdad? Y bueno, acá se encuentra trabajando. Hola amigos, buenos días. Le han venido una vez más a nuestro canal, ¿verdad? Para tomar a mi chera querida. Ahí está mi esposa. Mi nombre es Salvador y mi trabajo es Panificador. Entonces, ella me dijo que me quería grabar. Entonces, aprovechando, de verdad, que mi patrón no dice nada, pero a lo que sabe que me da algo de pena, porque ella se imagina este patrón viéndome que yo me estoy grabando, que yo me llevo ese negocio, ¿verdad? Que se va a molestar a su niño. Aunque lo voy a ver, pero más despacito, ya lo voy a grabar. Ya lo voy a grabar. Entonces, aprovechando. A mi esposa me dijo que me quiera grabar. Sí, yo lo llamé. Lo llamé y le dije que si podía grabarle un video, ¿verdad? Porque me imagino que algunos se preguntarán en qué trabaja mi esposo, a qué se dedica, qué es lo que él hace. Bueno, algunos me han preguntado y yo les digo, él es panificador, ¿verdad? Pero, como dice un dicho, hasta no ver, no creer. Entonces, en este momento, yo quiero compartir este video con cada uno de ustedes, el trabajo que mi esposo hace. No sé qué clase de pan está haciendo ahorita. Sí, dice que aquí hago, estoy haciendo unas cortadas, pan dulces. Nosotros lo decimos cortadas, de jalea. Porque lleva jalea, de fresa, de pan. Ya está por terminar y como, usted vino un poquito tarde, ¿verdad? Sí, pero ahí estaba viendo yo, ya hizo lo que es el francés, ¿verdad? Esto es lo, bueno, tal vez en otros lugares le dicen otro nombre, ¿verdad? Así como en México, me imagino que tienen otro nombre los panes. Acá están los franceses y esto le dicen lengua, esto que está aquí hasta abajo. Y también hay pirujos, esto es pan dulce, lo que es pan de yaquetzal. Esto es lo que él ya ha hecho. Bueno, y me estaba comentando mi esposo que el día de hoy también, pues, va a ser un trabajito extra. ¿Verdad, mi amor? Sí, siempre había pensado de salir a vender un producto de pan de acá. O sea, me voy a dar así más para adentro porque... ¿Cuánto paga el dueño por salir a vender así? En canasta, o sea, salir a vender así en canasta, 25% paga. ¿25%? 25% y si vendo 5, ¿sabes? Me dan los 25 que también. Se gana ahí, sí. Pero, pero, esto ya está... Bueno, ahí les vamos a estar enseñando porque yo lo voy a acompañar para poder grabarlo, ¿verdad? En su primer día de ir a vender así en casa. ¿Usted nunca ha vendido así, va? Yo nunca he vendido así, pero sí me gustaría ir a vender porque legalmente... Pero hay muchas personas que se dedican a eso por acá, ¿verdad? Sí, hay muchas, pero yo también voy a hacer una de ellas. Bueno, para esta Navidad necesito algo más de centavito porque legalmente es poco lo que gano aquí. Pero gracias a Dios que tengo mi trabajo aquí, ¿verdad? Es lo importante. Cada día llevo pan en la casa, yo tengo... Y a mis hijos no les hace falta el pan. Y eso que está haciendo ahorita, ¿qué es? Esto es... Aquí lo llamamos gallinita, como temada. Lleguinita. Sí. Lo llamamos gallinita porque... Abajo lleva un pecho de dulce. Es dulce, ¿verdad? Lleva azúcar encima. Bueno, amigos, yo les quería enseñar ahí un poquito del trabajo de mi esposo, a lo que se dedica, ¿verdad? Él es panificador. Y bueno, aprovechando que su patrón no está en este momento, pues vine a visitarlo y a grabarlo, ¿verdad? Para que ustedes vean. Y pues ahí les vamos a estar enseñando en el momento, pues también que él va a estar ahí vendiendo también, casa por casa. Aquí gritan las personas cuando salen a vender, ¿verdad? Sí. Y yo voy a estar... Ajá. ¿Cómo va a hacer? Yo voy a ofrecer pan caliente, güey. Para que la gente salga a comprar un panito, porque aquí así lo hacen. Así lo hacen, ¿verdad? Aquí hay niños grandes, así mujeres ya grandes, ¿verdad? Señoritas y se dedican a vender eso también, ¿verdad? Y señores también, ¿verdad? Sí, sí. Usted le ha echado pasas, ¿verdad? Ah, sí. Son pasas esos negritos, ¿verdad? Sí, porque son panes que se han estudiado. Bueno, amigos, ahí acompáñennos siempre ahí a vender también los panes. Es un trabajo más... Bueno, el trabajo de él es hacer los panes. Pero como la verdad, como él decía, ¿verdad? Para ganar unos centavitos más, pues él va a salir a vender así en casa, ¿verdad? Sí. Bueno, yo les bendiga y acompáñennos a vender pan, ¿verdad? Porque también ahí voy a estar grabando yo. Bendiciones, amigos. Bye. Nos vemos a rato. Hola, amigos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bueno, estamos nuevamente con ustedes en un video más. Esperando que se encuentren bien. Les comento que encontramos un trabajo con mi esposo. Ya que él es panificador, pero... Hola, buenas tardes. Encontramos un trabajo de vender pan. ¿Verdad, amigos? Esto lo hacemos después del trabajo. Ganamos el 25%. Bueno, me siento feliz de hacerlo, ¿verdad? Porque no hay nada de calidad a ganar un par de centavos. ¿Es la primera vez, no, amigos? Sí. ¿Es la primera vez que anda vendiendo así? Si me acompaña, vamos. Ajá. ¿Cuánto lleva en la canasta? 150. Bueno, acá estoy acompañando a mi esposo. 150, 140 lleva. Así. El día es primero, pues vamos a terminar. Ahí ustedes van a ser testigos. Así es como la gente, pues, se dedica a trabajar también por acá. Hay muchas personas que se dedican a vender pan así. Así andan caminando y creciendo, ¿verdad? Bueno, aquí seguimos, amigos. Ya que, pues, estoy acá acompañando a mi esposo. Es la primera vez, ¿verdad? Primera vez que sale a vender. Ya empezó la mandarina, mi amor. Ya empezó la cosecha de la mandarina, creo. Miren cómo está por acá. Así es como andamos por acá. Creciendo pan, amigos. Encontramos trabajo. Y, bueno, la verdad, pues, es bonito, pues, cuando uno también tiene un trabajo. ¿Cuánto va vendiendo, amor? Un hambre más. ¿Pero? Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo están las casas por allá, va? Como que en una rejoya están. Por acá andamos, miren, amigos. Una peña. Voy a acompañar a mi esposo para poder grabar. Ya que, pues, este es el trabajo extra que él hace. Mira, para ganarse, pues, unos centavitos más. Y, bueno, aquí lo ando acompañando yo, grabando, para llevarles a ustedes un video más y que ustedes nos puedan acompañar acá donde andamos. Mandarina está bajando el niño, ¿verdad? Ahorita lo va a recoger. Miren, se le cayó el yagual a mi esposo. Yagual le dicen acá, ¿verdad? Un trapo así, que se ponen así para que no le lastime la cabeza. Bueno, aquí vamos bajando. Miren, así es como, pues, se trabaja también acá y se negocia o sale a vender uno por casa. Así es, ¿verdad? Acabamos, acabamos. ¿Estás bajando, mandarinas? ¿Qué? ¿Mandarina estás bajando? ¿Vendés, no? No, no. ¿Vende, mi mamá mi carne? ¿Vende, mi carne? ¿Vende? ¿Vende porque te digo? ¿Vende? ¿No estoy diciendo que me ven ni que sabe mandar? ¿Ah? No, ¿por qué? ¿Vende? ¿Cuándo hay jugadores? Ah, bueno. Estoy usando esos bebés, ¿vende? ¿Vende? ¿ionar... Guay ¿Vas a vender mandarina? No sé cuánto me vas a dar. Quiero mandarina. Allá estabas bajando. A ver, a ver, a cincuenta. A ver, a ver, a cincuenta. Están vendiendo pan comprando mandarín. ¿Puedes el olor de mandarina? Quiero mandarín. ¿Ahorita es la cosecha de mandarina? No, 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 no. ¿Qué? 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 Compré mandarina y con su pistola mandarina compró su pan. Cálculpato. ¿Qué? 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.